Sucúa, paraíso de la Amazonía. Está ubicada al suroeste de la región oriental, en la provincia de Morona, Santiago. Su nombre se debe porque en su vegetación predominaba una planta especie de ortiga, en idioma shuar, sucú. El clima está sujeto a la influencia amazónica y una temperatura media anual de 21 grados por estar ubicado en la olla amazónica. Goza de los privilegios de flora y fauna. En sus bosques naturales primarios encontramos diversidad de maderas de excelente calidad, plantas ornamentales como las orquídeas que caracterizan a la zona, plantas medicinales. La cabecera cantonal es la ciudad de Sucúa, ubicada a una altitud de 800 metros sobre el nivel del mar. Su gente es amable, cordial, vive en constante contacto con la naturaleza y de lo que ella produce. Disfruta de su tiempo libre en áreas recreativas, gozando de la frescura y cristalidad de las aguas de los ríos. Por ello podemos decir que la cultura de los habitantes está influenciada por el contacto con su ambiente. Es una zona altamente productiva, constituyéndose en un importante lugar de abasto para la región austral y del ecuador. Productos como la papaya, la yuca, el cacao, cítricos, frutas exóticas y una aceptable producción ganadera y piscícola son parte de la alimentación local. El grupo nativo importante es la nacionalidad shuar, conocidos como los cazadores de cabezas por su rito de la chanza. Conserva su cultura, tradiciones y costumbres. Es uno de los grupos humanos más característicos, representan un 30% de su población. Ayo, ¿qué haré? Más amigman, makicha, hansi, matati. Su gastronomía es diversa, fruto de la fusión de las costumbres de la sierra con ingredientes de la localidad y el ingenio peculiar de las nacionalidades shuar, como el típico ayampaco de pescado. Podemos encontrar una variedad en el servicio hotelero, lugares ideales para descansar y disfrutar en familia, al contacto con la naturaleza, con su belleza natural, su flora, su fauna y su gente. Sucúa es el paraíso de la Amazonía. Si buscas paz, tranquilidad, regocijo o aventura en la naturaleza, Sucúa es la principal alternativa. Si quieres apreciar la riqueza de la fauna amazónica y la grandeza del patrimonio arqueológico y cultural, ven a Sucúa.